¿Esto será más allá? ¿Había usted mencionado que el día de hoy podría ser un llamado para los de... Hoy vamos a dar a conocer ya el documento que estoy enviando a todos los integrantes de las redes sociales para que nos ayuden en este proceso y que se haga valer la democracia, que todos ayudemos para que las elecciones sean limpias, sean libres. El propósito es que todos participemos en estos días que faltan y el día de la jornada electoral. Estoy enviando este llamamiento, esta convocatoria a todos los integrantes de las redes sociales. Empiezo pidiéndoles que nos ayuden a convocar para el cierre de campaña que se va a llevar a cabo el miércoles próximo. Vamos a reunirnos en el Ángel de la Independencia y vamos a caminar hacia el Zócalo desde las 4 de la tarde. Entonces estoy pidiendo a los integrantes de las redes sociales que nos ayuden primero a convocar para este cierre y les estoy proponiendo algunas acciones en ese documento. También ya dando un sitio en internet para recibir información. Eso es lo que el día de hoy estamos haciendo. ¿Qué se va a hacer con esto? Fundamentalmente la vigilancia, la observación de todo el proceso, el informar de lo que está sucediendo con los sistemas de comunicación que tienen que ver con las redes sociales. ¿Después qué va a hacer con esta información? ¿Va a presentar denuncias si es que llegan irregularidades? Vamos a tener primero la información y luego vamos a decidir. Pero yo creo que va a ser una elección muy vigilada porque existe el instrumento que no había en el 2006 en el internet, las redes sociales y hay muchas personas, muchos ciudadanos que quieren ayudar, que ya están ayudando, pero que nos están pidiendo una dirección, un sitio para dar a conocer la información que están recabando y que también el día de la jornada ellos sepan a dónde van a enviar la información. En particular lo que tiene que ver con irregularidades que se puedan llevar a cabo y resultados, fotografías de las sábanas para tener los resultados en la noche que vamos a celebrar en el Zócalo. A partir de las casillas, ustedes ya tienen el 100%, ayer el IFE dio a conocer que era 94.5%, el IFE, el PRI tiene más, tiene 98.9%, según el IFE, ¿en qué cifras tienen ustedes? 100% en las casillas, estamos cubiertos. ¿En el caso de la... Como Morena. Aparte, son los que inscribieron el PRD, el PTI, Convergencia. ¿Están doble menos blindados? Estamos, sí, mejor representados. El día de la jornada electoral, usted ha convocado para que también la gente se quede en las casillas. ¿Ustedes, digamos, tendrían un su propio conteo a partir de la información que reciban en este sitio? Sí, vamos a tener información que vamos a estar transmitiéndoles a ustedes en su momento. Señor, con estos elementos gráficos o denuncias a las autoridades electorales, podrían tener incluso la posibilidad de, pasado el proceso, acabar más de su información. Sí, vamos a tener toda la información sobre la jornada electoral. Y lo que le estamos pidiendo a los intendentes de la red es que nos sigan ayudando, porque ahora lo están haciendo. Están acercando mucha información. Pero que lo sigan haciendo, que sepan a dónde dirigirse y que en los días previos, en las vísperas, jueves, viernes, sábado, estén muy atentos, porque es cuando operan los mapaches y el día de la elección. Estas medidas que está tomando, lo del llamado a las redes sociales, lo de sus representantes, ¿son suficientes para frenar lo que ha denunciado del PRI, Veracruz? Y si tiene algunos otros casos en otros estados... Tenemos otros casos. ¿Como en dónde? Los vamos a dar a conocer. La semana que viene. Pero ya hay otros estados, entonces. ¿Y es suficiente? Sí, porque hay muy buena organización abajo, ciudadana. Sí, por eso tenemos información. ¿Y el dinero no va a comprar a...? Sí, van a utilizar, están utilizando mucho dinero. Mucho dinero. Pero no les va a alcanzar. Además, hay tanta corrupción en el PRI que el dinero que bajan para comprar votos se queda en el camino. ¿Se lo van a embolsar? Se lo clavan algunos, sí. Es lo que se llama en el argot periodístico el piquete de ojo. Hay mucho piquete de ojo ahí. Entonces... Pero es dinero, ¿eh? En maletas. Y ya tenemos el informe. ¿Pero van a presentar queja con todo eso? Sí, y lo vamos a dar a conocer. La PGR ayer confirma que no es el hijo de Chapo a golpes mediáticos de la obesa federal. ¿Qué opina este tipo de fallas? Pues no, tengo una opinión muy amplia sobre esto. Ando en otras cosas, como les consta a ustedes. Y ahora tengo el propósito de que terminemos bien la campaña, que cerremos bien. Nos está yendo muy bien en todos lados. Y con un ojo al gato y otro al garabato. No dejo de estar filiando a los patrocinadores de Peña. Porque están muy nerviosos, desesperados. Se los digo en honor a la verdad. Están muy nerviosos, muy desesperados. No les alcanzan los números. Y están al borde de una crisis de histeria. Entonces, estoy viéndolos, filiándolos, atendiendo nuestros asuntos y viéndolos a ellos. Por eso no quiero distraerme mucho en opinar sobre si era o no era hijo del Chapo. ¿Pero no evidencia la identidad de las autoridades? Sí, pero eso, lo pueden manejar. ¿Es parte de lo que usted va a encontrar? Pero yo ahorita, primero, estoy atendiendo esto. Si no, pues eso es lo que van a manejar ustedes. No ustedes, sino allá les van a decir, mételo en la reacción del Chapo. No digas nada de las redes sociales. No digas nada que está convocando a las redes sociales. No digas que ya tienen la información de cómo van a operar y cómo van a bajar el dinero los del PRI. Entonces, mejor vamos a dejarlo así. No, no, no. Quiero una nada más. ¿Cuál es la campaña que usted me había mencionado que debe acompañar en este periodo de Esdebrá, de Guadamón de la Fuente? Todos están ayudando. Todos están ayudando mucho. Todos están ayudando mucho. Lo que pasa es que cada quien está en su lugar, en su sitio. Oiga, habla de la semana de la lucha. ¿Qué semana tiene usted? Vamos arriba. ¿Pero por cuánto? ¿Qué semana nos fue? Es que eso es lo que tiene nervioso a los peristas. En las encuestas nuestras estamos arriba. Y hay mucho rechazo de los ciudadanos a las encuestas. O sea, la gente se está quedando callada. ¿Y eso qué significa? De que va a haber sorpresa. Favorable. Agradable. Hace seis años. Este día usted tenía 34 puntos. Usted tenía 36, calderón 34. ¿Qué dijo lo que pasó? Ahora estamos mejor. Ahora nosotros estamos arriba de Peña, en encuestas. Pero además hay una situación. Ahora estamos más organizados. ¿Por qué margen de la presencia de usted con Peña? Pues fue lo que les dimos a conocer. Y no publican nada. O sea, así fraternamente, un reproche. Tanto que les queremos. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo lo que en Guerrero tiene de 8 a 16? Sí. ¿Tiene alguna encuesta? ¿Alguna medición? Sí, tengo medición. Aquí vamos arriba. En Tabasco vamos arriba. Con mucho. DF. 2 a 1. Nada más que eso no lo van a decir, estoy seguro. O sea, nada más me están sopeando. Oiga, ¿qué opinas? ¿Qué opinas?